Llorando acurrujada Una frutera con las mejillas frescas, como dos rosas. Y porque llora tanto, la fruterita, se pregunta la gente mortificada. Y es porque nadie sabe la inmensa cuita, que mojan sus pupilas atormentadas. Yo sí sé que es horrible, y onda su pena. Que son ondas y horribles sus desventuras, y que el llanto que baña su paz morena. Pone a amargar las dulces frutas maduras. Y todo por el novio que amaste tanto. Resignada y llorosa, tu pena cargas. Nadie con brazos, frutas llenas de llanto. Porque todos afirman que son amardas. ¡Gracias! Y os с. En un c. Video S. Video S. Video S. Video S. Gracias.